Anuk, Anuk, él es mi mar, gran luchador, buen cazador, vive en un iglúz. Anuk, Anuk, él es mi mar, el perro es su amigo, el oso es su abrigo, desde otra latitud. Anuk, Anuk, él es mi mar, gran luchador, buen cazador, vive en un iglúz. Anuk, Anuk, él es mi mar, el perro es su amigo, el oso es su abrigo. Amén. 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 Amén.